hola y bienvenido al palacio zen de sanamientos como pueden ver este va a ser mi logo que está abajito y este canal está diseñado para enseñarle informarle acerca de distintas enfermedades pero con tratamientos más naturales bueno pues comencemos y antes de comenzar quisiera decirle que se suscriban y denle un like al vídeo para seguir más con para que vean más vídeos en el futuro bueno continuamos el tema de hoy va a ser las hemorroides o amenorranas eso que yo fue lo que entendí el otro día que el otro nombre de las hemorroides bueno la hemorroides para decirles algo es una palabra que viene de una palabra griega que viene de aimo y roides aimo quiere decir sangre y roides son venas nuestras palabras venas sangrantes eso es lo que son las hemorroides pero que son realmente primero patos patofisiología que está ocurriendo la definición de la hemorroide es una dilatación de las venas por presión aumentada en plexo hemorroidal superior plexo hemorroidal inferior estos plexos y también plexo quiere decir maya como maya de pescar maya u red obviamente a lo otro también es decirles que qué está ocurriendo con gestión venosa eso es lo que está pasando bueno que esa congestión venosa primero que nada entendamos primero que es qué está ocurriendo en las venas bueno como como sabemos cuando hay oxígeno la arteria lleva en esa sangre al tejido y el tejido da dióxido de carbono el problema es que cuando la sangre comienza a estancarse y ya no se puede mover más esto ocurre comienza como a congestionarse ya la sangre no se está moviendo bien algo pasa con el pompeo de la sangre puede ser algo de corazón puede ser algo de los tejidos en sí pero obviamente algo algo sí está ocurriendo entonces esa estancación esa estancación es lo que causa los hemorroides y dónde están estos plexos bueno vamos a ir al siguiente la siguiente pantalla y ver primero que nada anatomía plano como ven aquí este es el sistema alimenticio el sistema gastrointestinal y como pueden ver aquí van el esófago el estómago el hígado los intestino del intestino del intestino grueso y en el al final del intestino grueso va algo que se llama el recto y el ano y entre medio y la diferencia que hacen hemorroides que sean hemorroides internas o externas es estas líneas líneas que están aquí no sé si pueden verla esta se llama la línea dentada entonces cuando las hemorroides cuando la congestión venosa está encima de la línea dentada van a ser hemorroides internas voy a y cuando las hemorroides la congestión de venosa ocurre debajo de la línea es hemorroides externas así de simple entonces en el ano hemorroides externas en el recto hemorroides internas este es otro plano algo sagital o de lado en otras palabras y aquí podemos ver voy a poner otro color para que puedan ver mejor aquí estas son las externas perdón internas el plexo hemorroidal interno internas perdón perdón por eso y externas plexo hemorroidal externas y aquí esta línea va a ser la línea dentada ¿está bien? ok signos y síntomas lo que puede estar lo que usted puede estar sintiendo primero que nada en las hemorroides externas son tres cosas que uno va a pasar uno va a tener es una masa obviamente va a sentir va a poder tocar una masa fuera del ano puede que tenga dolor y el dolor es algo como pulsante algo como si fuera como un cuchillo o más como un corte o también puede el dolor puede ser de de agujas de agujeos y sangreamiento y especialmente cuando va al baño después de ir al baño puede notar un poquito de sangre que está saliendo así que con cuidado con eso también y las hemorroides externas internas perdón son lo que están en esta imagen así que vamos a a repasarlo uno por uno primero como vemos el recto normal la línea dentada aquí y el ano vamos a ponerse una A y una R por recto A por ano bueno etapa 1 como vemos la congestión venosa está encima de la línea dentada en esta etapa por lo general uno no va a tener síntomas porque no salen fuera del ano pero en etapa 2 a la 4 van a tener síntomas y las las venas van a ponerse tan gordas y tan grandes que van a salir del ano y esto se llama prolapso entonces en etapa 2 uno va a sentir el prolapso de las venas cuando va al baño pero después se retraen automáticamente en etapa 3 el prolapso ocurre más a menudo y hay que necesitar hay que usar las manos o otro tipo de instrumento para para retraerlos y etapa 4 es cuando ya la congestión y las venas están tan grandes que salen del ano y ya no se pueden entrar ya quedan afuera y no hay nada más que se puedan hacer y entonces este es cuando hay que ocurrir más de inmediato diagnósticos diferenciales que más puede ser obviamente un doctor va a tener que ver bastantes otras opciones que no solamente sean hemorroides o masas también va a tener que pensar en cáncer entonces puede que sea un cáncer rectal obviamente si es arriba de las de la línea dentada o pólipo pólipo obviamente es un es un crecimiento venino mientras cáncer es más maligno obviamente también puede ser un cáncer de ano si es debajo de la línea dentada una fisura anal que es más que nada un un trauma un un trauma en el ano más que nada esas impactadas esa es una palabra que el el excremento está estancada en el recto o en el intestino delgado y ya no no puede salir porque está tan dura como piedra entonces obviamente también eso puede ser otra otra otro crecimiento que el doctor puede tiene que tiene que ver secuelas que sucedería si no lo tratan primero infección secundaria porque son masas de carne que están fuera del del ano y no deberían estar ahí entonces están expuestas a bacterias virus y muchas cosas que pueden infectarlas lo otro observaciones en otras palabras más daño más trauma hasta sangramiento puede aumentar e incontinencia incontinencia obviamente porque ya no va a poder ir al baño tan a menudo y tampoco va a querer usted ir al baño tan a menudo porque las hemorroides siguen saliendo cada vez que tiene que ir al baño evaluación evaluación la evaluación que hará el doctor obviamente el doctor le va a hacer preguntas acerca de sus síntomas más que nada como lo que hablamos en la masa el dolor el sacramiento que pueda tener un examen rectal que es más que nada como pueden ver aquí el doctor va a poner el dedo dentro del ano más parecido a un examen de próstata pero no va a ser tan adentro porque las hemorroides no están tan adentro del del sistema en sí y también estoy pintando este en azul porque el doctor debería usar los guantes cuando haga este examen si no demándelo y anascopía obviamente la anascopía es un instrumento que se inserta en el ano y es más que nada como 10 centímetros de longitud y es suficiente para ver qué tipo de masas puedan tener adentro que sean hemorroides internas o externas o algo más tratamientos convencionales en el hospital o en una clínica normal que el doctor va a hacer primero es algo que se llama crioterapia que es terapia usando láser frío y esto va a ayudar a reducir las hemorroides y la congestión y la inflamación de las venas también inyección esclerótica es algo más que puede hacer y esta es una solución que se inyectan en las hemorroides en sí que va a ayudar a adelgazar las venas esclerótica es es una palabra que quiere decir delgado en latín que tal si las hemorroides son internas primero van a hacer una ligación de goma que más que nada un que van a amarrar sus hemorroides para que la congestión no se no se acumule todo ahí porque la gravedad está empujando todo hacia abajo entonces la liga va a prevenir más gravedad fotocalculación IR más que nada algo parecido a a los láser pero es más para adelgazar las las venas y las hemorroides también el doctor pueda dirigirse a lo siguiente evitar el estreñimiento porque es algo que va a empeorar las hemorroides evitar la tensión cuando vaya en el baño y evitar sentarse por mucho tiempo eso es algo que mucha gente hace hoy en día entonces tenemos que tener más cuidado en cuanto nos sentamos y comer más fibra eso es crucial para el tratamiento de hemorroides bueno tratamientos naturopáticos o naturales el doctor naturopático es algo que le va a guiar en lo siguiente estilos de vidas como por ejemplo más fibras y comidas de fibras son varias como las avenas las lentejas las habichuelas más líquidos tomar agua otros líquidos es también necesario para expulsar el excremento mejor y algo que se llama un baño de asiento es más que nada como un sauna y sudarlo todo otro tratamiento más de hierbas es algo que es algo que puede usarse en nuestro tratamiento que hacemos nosotros los factores naturales por ejemplo castaño de india o este es el latín asculos hipocastanum las indicaciones son dos primero la botánica como se usa la hierba en sí y lo otro es homeopática cuando es botánica cuando es botánica la hierba se usa cuando tiene debilidad en los tejidos conectivos y como podemos también apreciar que el las venas son conectivos tejidos conectivos entonces la debilidad va a ayudar con la debilidad de las venas y de las arterias obviamente homeopáticas las hemorroides que quema en el ano con escalofríos arriba y abajo eso es cuando si usted tiene esos síntomas puede que el doctor natural le recomiende esta solución homeopática y esta es la foto de la de la planta en sí castaño de india otra planta que está que ha tenido bastante investigación en los tratamientos de la hemorroide es algo que se llama la bruja avellana o en latín amamelis virginiana las indicaciones botánicas hemorroides con peso prolapso rectal y debilidad nuevamente venosa con tejidos relajados y llenos obviamente esto va a ayudar también a las hemorroides y en tratamientos homeopáticos estas hemorroides son sangrando profusamente con dolor y aquí tenemos la foto del de la bruja avellana en medicinas tradicionales naturales pero más del oriente como tibetana ayurveda que es la medicina de las indias bueno india el país de la india donde está sur de asia y china ellos dicen que uno no debe comer comidas picantes o agrios limitar especias y aceites porque debilitan la función del hígado también recomiendan comer más arroz con vegetales hervidas porque los vegetales hervidas son muy buenos para para cualquier tipo de inflamación que tiene en el cuerpo lentejas obviamente son muy buenas para la fibra tiene mucha fibra en sí y algo interesante que leí y quise compartir con ustedes es sopa de huesos porque dicen que la sopa de huesos limpia la sangre entonces como las hemorroides es congestión en sangre y en el pompeo se supone que va a ayudar con eso también tratamientos voy a poner por la E debería ser una A medicina cuerpo mente también hay que tener la mente fuerte también hay que tener la mente controlada y en la respiración controlada porque puede que le ayude con los síntomas y el dolor se ha mostrado en muchos estudios que ya haciendo respiración constante ha ayudado con con el dolor a tolerar el dolor más entonces lo que pasa lo que vamos a hacer es respirar profundamente con el abdomen por 5 veces nada más y mientras hace eso cierren sus ojos e imaginen aquí en el en la garganta conectándose al recto atrás del del cuerpo aquí voy a dibujarlo de nuevo quiero que hagan esta línea y lo hagan algo imaginario que imaginen nomás una línea desde la garganta hasta el recto y el ano es más que nada para tener más intención y ayudar con la respiración para ayudar con el con el dolor a tolerar más el dolor ¿está bien? entonces inténtelos también bueno esto ha llegado al fin de la lección de las hemorroides ojalá que hayan aprendido un poquito más de lo que es y cómo pueden tratarlos naturalmente naturalmente y obviamente convencionalmente cuando vayan a ver a su doctor acerca de esta condición y si tienen otras preguntas en cómo tratar más las hemorroides preguntas específicas cómo usar tratamientos naturales en general y cómo los puedo guiar en sus condiciones por favor mándenme un email aquí aquí en este en esta línea y también está en las en los detalles debajo y también pueden verme en en facebook tengo un facebook también que me puedan ver y no se olviden de suscribirse para tener más actualizaciones y y verlos de nuevo con la con la siguiente lección la siguiente enfermedad que es es algo también común que vamos a ver bueno gracias y hasta la próxima